La triquinosis es una enfermedad de origen parasitario, ¿sí? Un parásito que se llama trichinella spiralis es quien lo causa. ¿Cómo llega o cómo se produce la enfermedad? Cuando una persona come algún alimento insuficientemente cocido o crudo de origen, ¿sí? De cerdo, ¿sí? Está este parásito vivo y después a través de la sangre va a pasar a la persona, a la parte muscular y va a desarrollar los síntomas de la triquinosis. Puede ser un virus letal para muchas personas esto. No es un virus, es un parásito. Pero el parásito. ¿Cuándo va a ser letal en caso de que la persona tenga alguna otra enfermedad de base? No podemos compararlo, por ejemplo, con enfermedades de origen microbiana o virósicas como en este caso porque no lo es. Pero sí, no deja de ser una enfermedad que la podemos prevenir. ¿Qué recomendaciones da? ¿Qué hay que saber con respecto a esto? Bien. Las recomendaciones a la hora de ir a comprar un alimento derivado de cerdos, ¿sí? Jamón crudo, chorizos, bondiolas, ¿sí? Chorizos secos. Es comprar en un lugar habilitado, ¿sí? Porque por ahí el producto casero no tiene este tipo de habilitaciones y estos controles que se les hizo al animal al faenarlo para poder constatar y descartar que tenga esta enfermedad, ¿sí? Eso en caso de que uno vaya a comprar un producto, comprar en lugares habilitados, que a uno le dé la tranquilidad de que ese animal se sometió al análisis de triquinosis, en este caso al faenarlo. Y en caso de que uno vaya a faenar un animal, porque ahora ya empezamos con esto de los carneos caseros que empieza en la época estival, nosotros en el departamento de gromatología tenemos ya hace unos cuantos años la técnica que se llama denominación de digestión artificial para determinar la triquinosis en el animal una vez faenado. Entonces, lo que siempre recomendamos es faenan el animal, traen una muestra al laboratorio, ahora les indico de qué partes, y en el lapso de dos horas y media nosotros tenemos el resultado si ese animal es positivo o es negativo y uno puede hacer todo su carneo tranquilo. ¿De qué parte justamente hay que extraerse, extraen esas muestras? Esas muestras se extraen de la entraña del cerdo, de la quijada o de la base del macetero de la lengua, como para que vos decís de esa parte, que es importante que siempre sea carne, que sea músculo, no que traigan grasas o nervios, porque no se aloja el parásito en ese lugar, siempre que sea muscular. Y la cantidad de muestra también que se necesita para esto son 100 gramos de muestra. Con eso y de esos lugares nosotros podemos hacer el análisis correspondiente, si no se hace de esos lugares podría arrojar unos falsos negativos, digamos. Para aquella gente que realiza carneos, ¿qué media sanitaria tiene que tener en cuenta? Es importante cuando están criando animales, la limpieza de los chiqueros, mantener la buena higiene, porque también un transmisor de esto de la triquinosis que puede llegar al cerdo es a través de los roedores. Entonces donde hay basuras, hay roedores, el cerdo es omnívoro, come basura, roedores, lo que venga, y de esta manera ahí empieza el ciclo de la triquinosis, por eso es importantísimo la higiene en los chiqueros.